¡Hola! ¡Jambon! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Hola! 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 ¿Cómo se dice en japonés? ¿Cómo están? Yo soy Victoria Volkova. Bienvenidos a mi canal en donde hago de todo un poco, en especial make-up y story times. Y les cuento de mi vida, de mis experiencias, de lo bueno y lo no tan bueno. Bienvenidos. Encontré este filtro en Instagram que me gusta mucho. Se los voy a enseñar. Es un filtro que tiene un make-up muy sencillo, pero por alguna extraña razón me encanta cómo me veo en este make-up. Es este... ¡Amo! ¡Amo! ¡Lo amo! ¡Amo este filtro! No tengo el aro en la nariz, ni el brillito que me sale por... no sé por dónde me está haciendo el brillo ahí en la cara. Creo que todo lo demás es bastante doable y eso incluye hacer pecas, un delineado bastante gráfico, glitter. Así que I'm in for this. Les tomé como varios screenshots para tratar de hacerlo. ¿Qué es esto? ¡Amo! ¡Me encanta! Pero bueno, vamos a hacer este maquillaje. Espero quedar así de bonita. ¡Listo! Estoy muy contenta porque hoy lavé todas mis brochas. ¡Todas! ¡Todas! Estas no son todas. También tengo... les voy a enseñar. Tengo muchas brochitas. No tengo tantas porque he ido a casa como por ejemplo de Pau Florencia de Urban Beauty. Y ella tiene demasiadas brochas chicas. El tiempo para limpiar todo eso. Me encantas. Un saludo a Pau de Urban Beauty. Ok, queremos que sea algo súper glowy. Así que queremos que la base sea muy glowy. Voy a usar Wonder Glow de Charlotte Tilbury como base. No sé si voy a usar tanta base de maquillaje. Pero bueno. Y la voy a aplicar con esta brochita. Si miran cuánto polvo le salió. Como que a veces me da miedo que aquí haya cosas que están vivas. Hace mucho que no usaba esta brocha. Como oval. ¿Se acuerdan? Cuando estaban de súper moda. Se pusieron muy, muy de moda. Hay unas de ojos que realmente yo nunca las usaría. Las tengo, pero no las uso. Tal vez debería empezar a usarlas. Ok, ahora voy a usar de base de maquillaje NARS. Este es Natural Radiant Longwear Foundation. Porque queremos que todo esto se vea como muy hidratado. Muy brilloso. Muy, muy lindo. ¿Y cómo han estado? Cuéntenme. ¿Cómo les va esta cuarentena? Aquí en México, pues no sé. Creo que todavía vamos a estar, la verdad es que junio, en cuarentenados. No creo que muchas cosas abran. No creo que la vida vuelva a ser la de antes en un buen rato. Yo soy una persona optimista. Soy sagitario. Entonces, soy una persona bastante optimista. Que me gusta pensar que las cosas sí van a mejorar. Y pensar que todo esto va a volver a la normalidad. Esta base me gustó mucho aplicada con esta brochita, ¿eh? Sí, trato de tapar mi rosácea. Que ahorita tengo últimamente mucha rosácea. De ahí en fuera no uso tanta base. Aparte este look tiene mucho blush. Entonces no queremos vernos tan maquilladas, ¿sí? Mi fleco necesita un corte urgente. Eso sí. Tenemos la base lista. Ahora vamos a... ¿Cómo nos iremos? ¿Iremos primero por los ojos? Creo que es un look bastante descansado. Voy a usar este corrector. Que es Boing de Benefit. Y lo voy a aplicar abajo de los ojitos. Y voy con la misma brocha, ¿no? Esta semana fue una semana un poco extraña para mí. No sé si para ustedes fue una semana extraña. Como que hay días buenos y hay días malos. Y esta semana fue toda una semana rarísima. En donde como que no sé si estoy aburrida. No sé si estoy deprimida. No sé si ya entré como en la menopausia. A lo mejor me falta tener un hijo como para desaburrirme. Pero a veces esto de trabajar sola desde casa. Tiene sus cosas buenas. Me gusta el trabajo desde casa. Siempre he trabajado desde casa en su mayoría. Pero extraño como salirme de la rutina. Sí lo extraño. O sea, sí necesito. Como que antes de la cuarentena estuve trabajando en la película como loca. Entonces llevo más tiempo en cuarentena de lo que mucha gente lleva. Digo, sí veía gente. Pero era como encuarentenada en mi carro que le llaman camper. Que es básicamente este coche en donde descansas. Y en lo que te llaman para tus escenas. También antes de la cuarentena como que llevaba unos meses sin salir de fiesta. Porque salía mucho de fiesta antes. Y como que ahorita ya me puse un alto. Dije, ok Victoria ya saliste mucho de fiesta. Como que tienes que bajarle un poquito. Y le bajé bastante. De hecho dejé de salir de antro o de fiesta. Dejé de estar como tomando. Y digo, nunca he sido como de tomar mucho alcohol. Pero sí me desvelaba muchísimo. Y me gusta, me gusta bailar, me gusta la música. Pero me dio un break. Y como que saber que si un día se te antoja. Como que puedes retomarlo. Puedes salir y ver a tus amigos. Y puedes ir a un bar. Está padre. Pero ahora que realmente no está la opción de salir a ningún lado. Y no hay nada abierto. Y que quién sabe cómo vaya a ser esto después de la cuarentena. O sea, quién sabe si volvamos a volver a antros. Espero que sí. Porque hola discoteca. Pero pues espero que ya esto vuelva a la normalidad. Y necesito una gran fiesta. Resumidas cuentas. Lo que necesito ahorita es. Necesito ver a mis amigos. Necesito ir a bailar. Necesito fiesta. Necesito ya. Reuniones. Me puse un poquito de polvito de Laura Mercier. Con esta brocha de MAC. Que no me acuerdo cuál es. Antes, cuando yo trabajaba en MAC. Me sabía todos los números. 188, 189. Creo que tengo otra aquí. 188. No sé por qué tengo dos. Pero tengo dos. Esta brocha era de mis favoritas. Como que puedes aplicar polvito muy seleccionado. Puedes difuminar todavía. Es una muy buena brocha. Hay una más grandota. Voy a usar esta paleta de NARS. NARS que combina con mi outfit. No sé por qué estoy cantando el día de hoy. Estoy muy hyper. Esta paleta de NARS que se llama Afterglow. Que me encanta. A mi novio le fascinó el packaging. A mí también. Pero NARS siempre lo hace muy bien con sus packagings. Pero este es precioso. O sea, de que ni siquiera te quieres acabar el producto. Porque no quieres dejar de utilizar esto. Os voy a acercar para que vean qué estoy haciendo. Ya que están así de cerquita y pueden ver cada poro de mi ser. Cada línea de expresión. Cada grano que tengo. Cada rosácea y cada poro abierto. Ok. Vamos a utilizar este tonito naranjita que está acá. Este mero. Y vamos a usarlo para definir el surco de nuestro ojo. ¿Qué les parece? No me pregunten qué estoy haciendo. Realmente no sé qué estoy haciendo. Esta es mi versión de este maquillaje. Les iba a preguntar. ¿Ustedes creen en el zodiaco? ¿En los astros? ¿En la astrología? Porque yo sí. Y desde muy pequeña. No sé por qué. Siempre me ha llamado mucho la atención. Me da mucha risa. Como ahorita. La gente está vuelta loca con la astrología. He sentido que he tenido una semana bastante difícil. La semana pasada. Fue una semana muy triste. Me estaba peleando con mi novio por cosas súper tontas. Y dije. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento que estoy como en este? Me siento muy ansiosa. Me daban ataques de ansiedad. Y después vi. Que existía esto de Venus retrogrado. No solamente a Mercurio retrogrado que está retrogradando. Sino Venus retrogrado. O sea. Es todo un tema. Y pues básicamente dice que van a pasar como cosas en tu vida. Que van a ser. Que te replantes las cosas. Te van a llegar como cosas del pasado. Que están inconclusas. Así que tienes que tomar una decisión. Estoy poniendo un poquito de naranja acá. Adentro. No sé por qué. Estoy. Estoy imaginando que hago un look. ¿Ok? Venus retrogrado está jugando con la mente de todos prácticamente. Y nos está trayendo cosas del pasado. Que están. Que dejamos inconclusas. Pues básicamente había mucha confusión en mi vida. Y estaba teniendo como estos ataques de ansiedad muy cabrones. Y no sabía qué hacer con mi vida. Y un chico que se llama Eli. Que es de Chile. Es uno de mis seguidores aquí en el canal. Y en mi Instagram. Y dice que me sigue desde hace mucho tiempo. Saludos a Eli. Que a partir de un hombre súper bonito. Y se ofreció a darme un regalo. Que era una lectura de mi carta astral. Y siempre quise que alguien me leyera mi carta astral. Sabía como las cosas básicas. Pero no sabía realmente a detalle todo esto de la carta astral. Y sobre todo de mi carta astral. Se ofreció a leérmela. Y de verdad fue tan bonito. Tuvimos una conexión inmediata. Eli tiene una manera muy bonita de decirte las cosas. Una manera muy fácil de explicártelas. Porque todo eso de la astrología no te lo explican bien. Y siento que no lo bajan al español. Y solamente te hablan en idioma astrólogo. Te dicen retrógrado. Y está en tu nodo sur. Y tu nodo norte. Y entonces tu osa mayor. Y tú no estoy entendiendo nada. Muchas gracias a Eli por darme este regalo tan bonito. Que fue leerme mi carta astral. Y pues básicamente me dio herramientas para... Porque aunque no creas en la astrología. Siento que estas herramientas en donde te dicen. No tomes decisiones apresuradas ahorita. Respira. Piénsalas. Posiblemente en un mes vas a tener que tomarlas. Pero ahorita no. No te apresures. Como que siento que es bastante valioso. O sea, siento que aunque no creas en esto. Es bastante valioso que alguien te diga. Güey, dale una pensada. Y no tomes decisiones apresuradas. Porque, hola, yo soy sagitario. Y tomo decisiones muy apresuradas de repente. Estoy aplicando... Este de aquí. Que es como un amarillo contornasol. Y lo estoy aplicando en la parte del medio. Y en el lagrimal. Como para darle más dimensión a mi ojito. No está tan pigmentado. Pero les va a dar ese nacarado. Porque aquí en el filtro de Instagram estoy viendo que... Cuando bajas la mirada se ve como mucho... Muy brilloso. Pero creo que le va a faltar dimensión en la vida real. Así que... Y ahora solamente voy a repasar con el naranja. En los costados de mi ojito. Adentro acá. Voy a ponerle un poco de glitter a esto. Estos de Play. De Glossier. Se llaman Glitter Jelly. Y el tono es Bijou Bijou. Este... Uy, qué lindo. Y lo voy a poner en medio. Muy pegadito a las pestañas. Necesito comprar nuevos pigmentos. Me urge que ya pase la cuarentena. Para poder ir a comprar maquillaje. Sobre todo como cosas de pigmentos. Y glitters. Y las cosas divertidas. Mi fleco. No le hagan caso. Necesita. She needs attention. Esta atención. Esta cariño. Necesita que le den. Que es el que le den. Mi fleco necesita que le den. Una recortada. Una podada. Vamos a trabajar en ese delineador. Me da miedito. Pero vamos a hacerlo. Necesito comprar un delineador en gel. Pero no tengo. Así que vamos a trabajar con lo que sí tengo. Este de Roller Liner. De Benefit. Chica. Ok. Este delineado. Me tiene que salir bien. Porque básicamente este look. Es el delineado. Con los delineados. A mí siempre me gusta empezar corto. Y después de ahí. Ya ir trabajándolo. Porque siempre es más fácil ir agregando. Que quitar chica. Así que. Ok. Vamos a empezar. Lo voy a poner aquí. Enfrente de mí. Para que sea inspiración. También creo que tengo unos pupilentes. Que voy a poder utilizar. Vamos a empezar chiquito. Chiquito. Oye. Acabo de tomar café. Me está temblando la mano. Bueno. Chiquito. Verga. Me está temblando la mano. No. Me choca. No puedo les contar chisme. Mientras estoy haciendo el delineado. Pero es que. Pero va bien. Va bien. Porque es que estoy temblando. De miedo. De terror. A que digan. No te sabes maquillar. Ok. 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 Va bien. Va bien. Va bien. Me encanta que esto es vida o muerte. Pero ahí va. Ahí va. Lo voy a dejar así. Porque es cortito. Pero gordito. Por cierto. ¿Les gustan mis aretes? Son de una amiga que los hace. Que tiene una marca que se llama Miss Platalea. Ella se llama Lily. Y estos están súper lindos. Y me encantan. Es un delineado súper sencillo Victoria. No sé por qué no te está saliendo. O sea. ¿Qué necesitas? Has hecho esto toda tu vida. Trabajaste en MAC. Trabajaste como maquillista. Maquillaste a clientes. O sea. ¿Cómo es que no puedes? ¿Cómo es que no puedes? Sí pueblo. Sí pueblo. Yo soy chiquita. Pero sí pueblo. O sea. No son lo más simétrico del planeta. Pero creo que están bien. Máscara de pestañas. Roller Lash de Benefit. Pero siento que voy a mostrar algo más. Más denso hermana. Voy a buscar otra máscara de pestañas. Va a ser Roller Lash. Digo. Me encanta Roller Lash. Pero a veces siento que ya. La uso en todos los. Pinches. Tutoriales. Y lo que quieren es. Tomarse su tiempo con la máscara de pestañas. Chicos y chicas. Les aseguro que esto hace todo. Toda la diferencia. Obviamente. En el look. Como que se ve muy exagerado. Y trae pestañas postizas. Yo no tengo pestañas postizas conmigo. O sea. Creo que sí tengo. Pero es que todavía tengo muchas cosas en cajas. Entonces. Papi. Papi. Papi chulo. Papi. 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 Ven a mí. Ok. Los voy a alejar un poquito. Para que ahora vean mi carita. Ok. Ahora. Vamos a trabajar en los freckles. Y para eso vamos a necesitar un delineador líquido. Como cafecito. No negro. Porque negro siento que se ven muy falsas. Un marrón muy clarito. Y me gusta este de Benefit. Roller liner. Es como el que usa arriba. Pero esto es café. Y me gusta porque es bastante transparentoso. Si. Si me entienden. Entonces tiene mucha peca. Mucha peca. Güey neta. ¿Por qué estos filtros tienen tanta peca? Nunca había conocido a una persona con tanta peca. Tienen harta peca amigas. Harta peca. Pero bueno. Ahorita le vamos a poner blush y highlighter. Lo que hace que esto se difumine todavía más. Mucha peca. Tiene hasta pecas en los ojos. De hecho ni siquiera tiene tanta peca en la nariz. Más que en los costados creo. Ya me veo Instagram. Parece que tengo pecas. Como que siempre que me estoy haciendo pecas falsas. Siento que estoy. Como que quiero ser muy cuidadosa. Porque no quiero caer en verme como la chilindrina. ¿Saben? Ubican la chilindrina. Espero que sí. Digo. La mayoría de los que me ven son de México y Latinoamérica. Así que. Creo que saben de lo que hablo. Hay que tener cuidado. Cuidado amigas. Ahora voy a usar mi delineador de cejas. Precisely my brow pencil. Y me gusta porque es muy tenue. No marca tanto. Y es muy delgado. Entonces puedo hacer como. Algunos puntitos muchísimo más definidos. En cuanto a forma. También tienen los ojos. Muy pecosa esta muchacha. Ahora voy a aplicar el blush. Es bastante luminoso. Así que creo que este le va a quedar perfecto. Es de Nat... No lo sé agarrar. Es de Natasha de Nona. Duo Glow. Y básicamente es un blush con un chingo de iluminador. Precioso. Siempre que uso este la gente me dice. ¿Qué traes en los ojos? Digo. En las mejillas. Y yo. Natasha de Nona. Es muy cool. Son muy caros. Pero vale la pena. Si yo tuviera una marca de cosméticos. Quiero que se vea así de flawless. En esta parte. Y la razón por la que aplico primero las pecas. Y después el blush. Es como para que las pecas queden detrás del rubor. O sea como si fueran pecas de verdad. Y que la gente no me vea feo. Está muy aquí. Muy concentrado en esta parte. En el filtro. Porque es solamente como un look muy... Muy bonito. Muy girly. Muy... Ok. Ahora voy a usar el mismo rubor. Pero en mi nariz. Como que tiene... Tiene rubor en la nariz esta mujer. Como que tiene la puntita rosada. No sé por qué. Pero bueno. Es algo muy de Instagram. ¿No? De los filtros. ¡Wow! Se ve muy bien. ¡Qué emoción! Ok. En los labios nada más tiene gloss. De hecho. Le voy a poner un poquito más de highlighter a esto. Soft and gentle mineralized powder. Powder. Pudre. Y lo voy a aplicar con cuidado. En estas zonitas. Es que le brillan mucho aquí. También le brilla acá. No sé por qué. Ni le brilla aquí. Le brilla mucho aquí este topecito. El labio también. Le brilla el labio. Amigos. Le brilla el labio. Voy a ponerlo en el labio para dar esta ilusión. Este es de Dior. Me encantan estos. De hecho son mis glosas favoritos en toda la vida. Este es el Lip Maximizer. Y el Ronic Lip Plumper. Supuestamente tiene ácido hialurónico. Y hace que tus labios se vean muchísimo más hidratados. Y más plump. Como muy húmedo. ¡Ay! ¡Qué felicidad! Hay que hacer las pecas más fuertes porque las borré un poquito. Entonces por eso les digo que no les dé miedo cuando estén haciendo pecas. Porque el rubor... Rubos. El rubor y el highlighter siempre les roban la atención. Ok. Como todo esto se acerca de mucho brillo. Le voy a poner Fix Plus. Y este tiene Bronze Light. Porque si lo agitamos... ¡Tiene brillo! ¡Vean lo cool que se ve! ¡Uh! ¡Uh! ¡Chica! ¡Uh! Le vamos a poner polvo de Marte en la cara. ¡Nos vemos iluminadas! ¡Iluminadas! Estoy muy contenta. No sé si estoy muy contenta porque salió muy bien o es el café. Las voy a alejar ya. Ya es suficiente de que vean tanto mi cara. Quiero como probar tomándome una foto. A ver cómo se ve. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí parece que traigo el filtro! ¡Ay, güey! Si pudiera conseguir... Tengo unos pupilentes que compré en Tailandia. Voy por ellos. He encontrado los pupilentes. Estos los compré en Tailandia en una farmacia allá. Eh... Color Zone. Eh... Y nada. Nos voy a poner. ¡Qué emoción! Espero que sigan sirviendo. ¡Uh! ¡Sí! 2021. ¡Ah! Siempre quieres hacer vuelta que sirvan y que no estén viejos. Se me había olvidado lo divertido que era. Ok. ¡Soy el filtro! ¡Soy el filtro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! Voy a ver si encuentro una para que vean que... Obviamente no son mis ojos. Siempre hay uno que es lo más difícil, ¿no? ¡No! ¡Qué emoción! Soy el filtro de Instagram. ¡Oh! Ok. ¡Oh! ¡Siempre! ¡No! Estoy amando este maquillaje. Estoy amando todo esto. Lo único que no estoy amando es mi fleco todo cuchi, pero... ¿Creen que lo logré? O sea, ¿creen que sí? ¿Sí? ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Pero bueno, antes de que empiece a presumirle a todo el mundo que hice este look... Eh... Aprendiendo conmigo, realmente nunca había hecho este look. Pueden... Pueden exagerarlo tanto como quieran, yo creo. O sea, pueden ponerle más blush. Pueden ponerle más pequitas. Eh... Pero bueno, yo lo voy a dejar ahí. Y me encanta. Estoy muy contenta. Estoy emocionada. Eh... Espero que les haya gustado este video. Y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Porque yo me divertí muchísimo. Espero verlos en mi próximo video. Donde vamos a imitar otro look de Instagram. Creo que voy a... Creo que voy a hacer esto más seguido. Quiero como traer esa satisfacción que te traen los filtros de Instagram. Cuando no te arreglas y luego dices... Güey, ojalá me vayas en la vida real. Es como... ¡Claro que puedes! No sé si se acuerdan cuando Benefit sacó estos de Bling... Blop... 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 El que tiene hambre. ¡Piensa! Bling Brow. Son estos Swarovskis que se pegan. Güey, me voy a tener que desmaquillar al rato. No quiero. Me urge ya como salir de fiesta y usar estos looks. Pero bueno, básicamente son estos Swarovskis que ya vienen con pegamento incluido. Y te los puedes pegar. Quiero ver dónde los trae pegados. Güey. Estoy teniendo un orgasmo. Hace mucho que no sentí esta felicidad. Ojalá nunca se acabara esta felicidad. Ojalá siempre estuviera así de feliz. Estoy amando esto. Amando mal. Mal. Me siento la reina del mundo. Y bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Este fue el video recreando este filtro. Que ni siquiera sé cómo se llama. A ver, les voy a decir cómo se llama este filtro porque es muy bueno. Se llama Cute. Sasha Soul Art. Sasha yo en bajo Soul yo en bajo Art. Y se llama Cute. ¡Listo! Muchas gracias por compartir este momento tan mágico conmigo. Estoy muy contenta. No me quiero desmaquillar. No me quiero bañar nunca. Espero que esta serie de videos donde empiezo a copiar o recrear más bien looks de filtros de Instagram. Les guste. Si hay alguno que quieren que haga, avísenme para que lo recree, trate de hacerlo. Y nada, les mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo video. Bye.